Muchas gracias. 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 Y el habernos puesto para disfrutar de ello es necesario que le glorifiquemos. Himno número 20, adorarle. Gracias. 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 Amén. Amén. Dios bendiga a las almas unidas y Dios me diga también a estos pequeñitos que han venido a cantar a nuestro Dios deseando esa bendición bien, permanecen en ese lugar y vamos a decir nuevamente a su hermano ministro Saulo Toto quien tendrá a su cargo la bendición matrimonial nuestros hermanos Vanessa Crisóstomo Romero si sus padres se encuentran quisiera pedirles que pasen a un costado y nuestro hermano Sergio Neftalí Sánchez Romero si se encuentran sus padres o algún familiar también les invito a que pasen aquí a un costado amándose uno al otro que puedan poner en tu palabra su delicia que tu palabra Señor alumbre sus vidas y cada una de las decisiones que los hermanos tengan que tomar es nuestro deseo Padre Santo te imploramos esta bendición especial en el nombre de Cristo Jesús y ahora hermanos habiendo clamp記得 las gracias por su3000 como la última vez ya me soy el hijo te olvides 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 quiero moon quiero ser tu Abriría sin lugar a ti la puerta Mordida, 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 mordida Mordido, Mordido